Buenas, mi nombre es Chanel Prudensio y vengo a mostrarle mi empresa, Fenix Tecnología y Colecto. ¿Quiénes somos? Somos una empresa privada de únicos dueños perteneciendo a lo que es el terciario, ofreciendo servicios de software de ferretería. Nuestro objetivo es alcanzar, mejorar y obtener lo que es un crecimiento sostenible, mostrando nuestra producción en distinto nivel. Con el objetivo de llegar a lo que a cada uno de nuestros clientes, nuestra empresa se especializa en la distribución y venta de software ferretero, lo cual estarían sufriendo las necesidades del cliente con calidad y economía. Bueno, vamos a hablar de lo que es un poco de nuestra historia. Nuestra empresa se crea en el año 2024, el 26 de septiembre, con el fin de ayudar a lo que son las ferreterías a actualizarse para que puedan lo que es gestionar y controlar su negocio mucho más fácil. Nosotros hacemos software de ferretería que están repleto de funciones, como por ejemplo, registrar-venta, gestionar-inventario, facturación y muchas otras cosas más. Nuestro lema, visión, objetivo y visión, son los siguientes. Nuestro lema es, te hace la vida más fácil. Aquí, como podemos ver, este es nuestro logo, Fenix. Nuestra visión es ser lo que es la empresa número uno en software de ferretería, para así poder llegar a lo que es el mercado internacional y convertirnos en líder en venta de software. Nuestro objetivo es brindar servicio con el mejor personal capacitado para responder y ayudar a encontrar lo que son a nuestro cliente, lo que necesitan, para que esto quede insatisfecho. Y nuestra misión es lo que es brindar la mejor calidad a nuestro cliente, ofreciendo lo que son los mejores precios. ¿Por qué leímos a nosotros? Bueno, nosotros tenemos lo que es algo que se llama gestión integral, que es nuestro software para ferretería que proporciona una gestión empresarial y administrativa completa, permitiendo lo que es gestionar cualquier departamento. Cualquier departamento es tensado. Entonces, siempre actualizado, nuestros software que nosotros desarrollamos siempre están en constante evolución, para que no se queden obsoletos, ya que vivimos en un mundo que vamos cambiando cada día, cada día. Es innovador. Modular. Te ofrecemos software escalable basado en lo que se llama modular. que satisface y se adapte a tus necesidades actuales y futuras. En nuestro plan de marketing, nosotros estaremos, nuestro plan de marketing estaremos en Facebook, en YouTube y otras plataformas. También te ofrecemos lo que es un demo. Te ofrecemos un demo de un mail que tú, por ejemplo, lo usas para que tú veas como es nuestro software. Eso es una... También damos una garantía de un año, ya lo que sea en el mantenimiento, cualquier otra cosa. Eso es para que veas lo confiable que somos, ¿no entiendes? Te damos un mail, dame tú la prueba, ya en un mail de una vez sabes lo gran beneficioso que puede hacer nuestro software. Entonces, aquí, esto es nuestra página, nuestra página donde, como podemos ver, aquí hay una pequeña definición de lo que somos nosotros, los servicios que ofrecemos, como por ejemplo, software de desarrollo de software, gestión de incidentes, catálogo de servicios, entre otros. Nuestra característica, como puede ver, como lo dije en la historia diapositiva, nuestro lema que te hace la vida más fácil, tenemos lo que es la visión, la misión, el objetivo. Y nuestro contacto, si quiere contactarnos, aquí está nuestro número de teléfono y nuestro correo electrónico. Pues, ahora algo que vamos a hacer, vamos a hacer el ping de la máquina virtual virtual a la máquina virtual. Aquí escribimos lo que es MD. Es el símbolo del sistema. Hacer. Bueno, es como podemos ver aquí, vamos a hacer el ping. Nuestra dirección de la máquina física es la... Vamos a ver, se están procesando los datos. Vamos a poder mover. Vamos a ver. Y como podemos ver, ya hicimos ping. Aquí tenemos lo que es paquete enviado, enviamos cuatro paquetes. Y efectivamente, se recibieron cuatro paquetes. Perdido cero. O sea, que está todo el... Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.